He buscado la distancia Con afán para olvidarte He querido con el trago De un hombre borrante de mí Pero todo ha sido un parado Yo todo lo que encuentro Porque lejos soy borracho Siempre estoy pensando en ti He buscado otros amores Para ver si ha sido un tío He buscado la sede Y la distancia de mi cor Pero siempre tu recuerdo Donde quiera me he seguido Como una sombra negra De amargura y de dolor Para poder olvidarte He buscado todo, todo Pero día a día aumenta Mucho más mi cruel dolor Al mirar con gran despecho Diga mía que no hay amor Al mirarte en un instante Tu maldito de mi cor Hoy desecho y amargura y amargura Amargura y amargura y amargura y amargura y amargura Por el mundo desde el suelo Comprendo con el despecho En mi crueldad es ilusión Que el único remedio Que existe para olvidar Es arrancar de mi pecho Este pobre corazón